muy buenas a todos chavales que tal nuevo vídeo estamos aquí con el churches hola cómo estás churches bien bien bueno explícale un poquito qué vamos a hacer venga pues esto es una nueva serie vale que vamos a hacer para los dos canales es un uno contra uno con diferentes armas en este primer episodio vamos a empezar con el msr como dicen los americanos y el episodio 2 pues en el canal del churches también podéis poner en los comentarios pero no me hagas eso cabrón que no vale cegar no vale cegar esto solo es a quick hola no me jodas tío bueno 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 pues lo que estábamos diciendo que podéis dejar lo que les decía chicos podéis dejar en los comentarios la siguiente arma que queráis que usemos puede ser otro francotirador pero siempre que no sea automático vale nada de barret y no y el asbal no calla que eso es de batte se me está yendo la pinza tío hace tanto que no juego yo este juego que ya qué manco estoy tío que manco tío yo tengo la sensibilidad un poquito alta tío la tengo al 5 y con el tiempo que hace que no juego yo la tengo al 7 y me la voy a subir un poquito espérate no me voy a caer ahora para los chiles carajo oooooh 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 ha sido una buena bajita eh ay que cabrón ahora ya si ahora ya me has dado a mi tío a ver va va salgo por esta puerta ahora 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 ay que cabrón que cabrón me fie demasiado uy pero tío como espera espera que estoy recabando tío ostia estoy manquísimo tío estoy manquísimo eh lleva tiempo sin jugar no llevo pues unos 2-3 meses sin jugar perfectamente puedo llevar ala que cabrón a ver no se ni como te he matado tío venga tío ala pero pero que ha sido eso que ha cogido ha cogido efecto la bala o algo o como ahora pero ala ala uy no 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 él es el ho eh hay que decirlo si 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 soy yo el host coño ya por intentar hacer una cosa rara tío tío bueno voy a recargar mientras vienes pa' aquí jajaja yo no me voy a mover muévete tu eh no te tracaré la rodilla uy ooooh ooooh no se como se llama esto pero toma jajaja creo que se llama nonoscope o algo asi ostia tío es que y otro es que estoy intentando hacer una cosa tío pero bueno ya lo voy a dejar de intentar porque no lo que hola voy a perder estuve estuve mal ahí tío estuve mal no si vas ganando tú me cago en la leche pero que he hecho ahí tío que he hecho ahí bien pero pero tío si es que no me dejan no me dejan ay cabrón pero pero tío que pasa aquí esto es un robo eh Joder, tengo que recargar Espérate Ahora sí Ahora sí Va, va, va Venga, lo remoto Vamos Venga, que estoy Estoy en falla, loco Venga, venga, venga Va, va, va Va, que te remonto, loco Que te remonto, que te remonto Uy Ay, esa me la he llevado yo, tío Hola, hola, hola A ver A ver, ¿dónde está ahora? Oh, tío, qué buena, qué buena Hola Qué falsedad, tío, pero si te he dado Bueno, venga, que no me sacas mucho Va No, pues no No me ha salido y lo tengo No, tío No, tío Qué cabrón Que no se valen cuchillos arrojadizos, tío Ala, pues te quito 100 puntos solo por eso Venga, me he dejado esa, en verdad Non-scope Uy, qué mal Uf, qué mal Uf, qué mal Uf Estamos al Al pilla, pilla o qué Estoy recalcando Espérate Detrás del tanque Vamos Es así, es así ¿Estás haciendo cuy, no? Sí Tío, es que si te cae Un acro de map Te da una baja guapísima, tío Joder Vamos, vamos, vamos 700 700, 800 Ay, no Al aire No Ay Mierda puta, tío Dejé la mira puesta ahí Como no era quick Jajaja Que cabrón Que cabrón No lo gano, tío Al final No lo gano, no lo gano A ver, desde aquí Cal Jajaja Jajaja ¡Hola! No, tío No puede ser, no puede ser No puede ser ¿A cuánto punto lo gustiste, tío? A 1500 Creo que ha sido ¡Vamos! ¡Vamos! Va ¡Uy! En la cabeza Ha sido Un quick scope De estos Digamos, largos Pero bueno ¡Ah, qué tío! Se iré cayendo, tío Tengo ya Va, 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 va A ver Si te cae una cuncillada roja Dicho de eso Que estoy tirando infrasante Por el mapa Eso queda guapísimo ¿Dónde estás, tío? No te veo Aquí Es que te estoy intentando Dar a través de él Este ¡Oh! Esa la tienes que ver, tío Esa la tienes que ver O sea Momento replay, tío Momento replay Para esa baja Estas, estas fatal, sí A ver, venga, venga, venga He perdido Te he dado Esa te he dado Esa también ¡Ah! Espérate que estoy recargando Que yo Que no te doy Que no te doy Increíble A ver Es que, claro Estamos empatados, tío ¡Ay! ¡No, cabrón! ¿Cómo me has cogido, tío? Me cago en la leche Me queda un minuto Para remontarte ¡Ay, no! ¡Qué cabrón! Voy a perder ya, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡No te agaches! ¡Oh, tía, tío! ¡No te agaches! ¡No te agaches! ¡El tiempo acaba! ¡Bien! ¡Pero, tío! Que te había... ¡Pero! Te tenía... Te tenía en la cabeza Ya, te tenía en la cabeza Tío ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahora me escondo! ¡Píllame si era capaz! ¡No, hombre! ¡Eso de maricona! ¡Oh, no, tío! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! ¡Corre, corre, corre! ¡26 segundos! ¡26 segundos! ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡Pero, pero no! ¡No, tío! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Ya no me da tiempo! ¡Va, va, va! ¡No, tío! ¡Va, va, 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 va! ¡Nunca hay que decir que no! ¡Nunca hay que decir que no! ¡Mierda! 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 ¡Es increíble! ¡Tío! ¡Qué buena, qué buena! ¡Sí, señor, sí, señor! Veremos a ver qué pasa en la remontada, ¿eh? ¡Venga, por la remontada en mi canal! ¡Eso es! Pues nada, chicos, espero que os haya gustado esta nueva serie Nada, lo de siempre, darle like, favoritos, ya sabéis Comentar qué os ha parecido, el arma que queréis que usemos Y nada, espero que os haya gustado Hasta la próxima, chao ¡Adiós!